...pues pasan el costo a sus empleados a través de menos horas de trabajo, salarios más bajos o la alineación de puestos de trabajo. Y es así como muchos programas de gobierno que se pronuncian a favor de la clase media al fin, los lastiman a ustedes. Por ejemplo, el programa Obamacare estaba supuesto a ayudar a las personas de clase media a obtener un centro medio. Pero ahora, algunas personas están perdiendo sus planes de salud. Y ya que Obamacare creó costosos requisitos para empresas con más de 50 empleados, ahora muchas de estas empresas no están empleados. Y algunos en los que están desviando o reemplazando empleados del tiempo chocé por trabajadores de tiempo pasional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.